Muy bien, estamos ahora con Víctor Tipe Sánchez, él es autor periodista y es autor de un libro que acaba de publicar que se llama La Vimael, la captura, la verdadera historia sobre la caída del cabecilla de Sendero Luminoso como sabemos se cumple precisamente 20 años de este hecho absolutamente fundamental. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está Jaime? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es el aporte de este libro? Tú estás contando acá toda la historia, incluso te remontas un poco antes, ¿no? Sí, exactamente, yo he tratado de entrevistar a la mayor cantidad de detectives que han participado en este proceso, detectives del GEIN, he logrado hablar más o menos con 20 personas o 25 de ellos y más allá de la historia oficial estoy tratando de resumir las vivencias de estos detectives que participaron en todo este proceso, ¿no? Eso sería una visión diferente de lo que se ha venido hablando en los últimos 20 años. Hay un lado humano, hay gente como, ahí ha salido algunas publicaciones que han tenido que postergar hasta su propia familia para, en beneficio de este proceso que culminó el 12 de septiembre del año 92. Claro, porque además los sueldos que percibían eran bajísimos, ¿no? Así es. Bueno, como percibía en general toda la policía. Así es. Algunos de los detectives me relató que ellos, por ejemplo, para los seguimientos tenían dos o tres soles. Ellos obviamente no podían mostrar sus placas, sino que tenían que pagar sus pasajes, por ejemplo, ¿no? Y eran trasbordo, tras trasbordo y los dos o tres soles que les daban a ellos evidentemente se consumían y eso también debería servirle para la alimentación. Finalmente se quedaban ni siquiera para la alimentación. Por ahí se podían conseguir dos o tres plátanos, algún bizcocho y con eso seguían la vigilancia y los seguimientos. Eso en línea general es lo que me relataron ellos de su modo. Evidentemente hay historias conocidas como la de Charlie, el famoso basurero, el que se encargaba de analizar. No solamente él, él recogía, después había dos o tres oficiales que se encargaban de analizar todos los desperdicios que podían sacar. No solamente de la casa de Abismael, de donde salió, sino mucho antes. Este proceso de análisis de los desperdicios se comenzó a hacer inclusive de la casa donde estuvo inicialmente Abismael Guzmán escondido, ¿no? Son viviendas de todos ellos. Esa inicial es que también fue intervenida, ¿no es cierto? Exactamente. Pero que ya no lo encontraron. Exactamente. Eso fue el año 89, ¿no? No, 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 ese fue el año 91. 90, 91, 91. Ahí es... 91, ah, sí, 91, pues ya... Sí, 91, 91, 91. ¿En junio? No, en diciembre. Finalmente intervienen, perdón, ese es el año 90, el 91, el 91 interviene en la casa y después va con el video de Sorbo el Grego. El 91 es donde... Así es, así es, Sorbo el Grego. Entonces, hay, por ejemplo, esta historia del señor, este, Iglesias, Iglesias, el apellido de este policía, este, hay una parte en la que, por ejemplo, su propia familia comienza a borrocerlo porque venía, pues, con malos olores, ¿no? Después de todo este proceso de estar buscando basura, etcétera, pero él no podía dar la explicación de por qué venía con malos olores, ¿no? Claro, claro. Entonces, hasta que un día, dicen que se parece con unos artefactos usados, refrigeradoras, que gente de esa zona les regalaba, planchas, etcétera, y, bueno, con eso pudo un poco mitigar, este, el malestar de la familia, que decía, pues, ¿de dónde viene y cuál es el trabajo que está desarrollando, no? Ese tipo de cosas se están narrando, evidentemente, también con la línea principal que es la captura de todos los dirigentes que fueron detenidos previo a Abiermael Guzmán, ¿no? Ahora, esta unidad, el EGEIN, se forma en el 89, creo, o en el 90. En el 90. En el 90. El 5 de marzo del año 90, o sea, unos 4 o 5 meses antes de que finalice el gobierno de Alan García, ¿no? Ahora, la Rincote recibió una inyección de presupuesto a partir del 91, porque hay ahora un poco la tesis de que fue casi una acción solitaria de la Rincote y que no, el gobierno tenía otra estrategia distinta. Pero recibió, yo recuerdo, una inyección, por lo menos de un millón de soles, y particularmente el EGEIN, recibieron también automóviles, equipos de grabación, de seguimiento, en fin. Los altos jefes, Miyashiro y Benedicto Jiménez, entiendo yo que se reunían, por ejemplo, con Yoshiyama y con el hermano Alberto, con Santiago Fujimori. Y por el encargo de Fujimori se reunían con frecuencia para saber cómo iban los avances, ¿no? Sí, este, bueno, Marco Miyashiro llega a Santiago Fujimori casi por casualidad, no se conocía a empresa que pertenecían a la comunidad de que hay acá. Este, él tenía un compañero de promoción que era seguridad de Yoshiyama, y él por necesidades de seguir a un sospechoso le pide apoyo a este compañero de promoción. Y logran ubicar a este sospechoso, y Yoshiyama se da cuenta y le dice qué está pasando, ¿no?, al amigo de Miyashiro. Y él le cuenta la historia de cómo este grupo estaba avanzando en la época. Y lo convoca a una reunión y Miyashiro le explica qué cosas estaban haciendo, y lo cita a una próxima reunión. Bueno, en la próxima reunión ya estuvo Santiago Fujimori, y hay esa suerte de acercamiento. Bueno, yo tengo la versión de Yoshiyama, que me la contó una vez, según él, el propio presidente Fujimori les dio, a ellos dos les encargó la misión de tener reuniones directas con estos dos jefes, para ver cómo iban, qué necesidades tenían. Incluso son ellos los que les facilitan, no sé cuántas, unos carros de segunda mano para hacer los seguimientos, y algunos equipos, ¿no? Ellos, ¿no? Quizás no salió del presupuesto que mandó el gobierno, sino... La información que yo he recabado es que sí es cierto, a través del CIN le dieron algunos vehículos, algún apoyo logístico, pero acompañado del grupo Colina, que llegó a trabajar en algún momento en el G.I. Claro, claro. Entonces, una vez que se descubren algunas maniobras un poco decentes del grupo Colina, Benito Jiménez lo saca, y con eso se va también la ayuda, ¿no? Ajá. Con eso también se va la ayuda. Es lo que yo... Pero eso ya fue después de la captura. No, antes, porque el grupo Colina estuvo el año 91 ahí. 91. 91. Estuvo algunos meses recogiendo información, y, bueno, se dieron cuenta de que, pues, estaban haciendo cosas que no estaban de acuerdo a lo que estaba planificado en el G.I., ¿no? Entonces, lo llegan a sacar, la gente del servicio de inteligencia se entera de eso y les quita la ayuda. Eso es lo que yo tengo entendido por versiones de cuatro o cinco jefes, ¿no? Uno es Enécto, el otro es Miachiro, que también lo han escrito varias veces eso, en el propio trabajo de Benito Jiménez, el primero que se publicó en el año 2000, está relatado eso. Está relatado cómo sacó a este grupo Colina del interior G.I., ¿no? Y, bueno, realmente es una cosa extraordinaria. Estos policías eran profesionales. Sí. ¿No? Eran muy profesionales. Sí, claro que sí. Y lo que tenían era una... que es una pasión por este asunto, ¿no? Así es. La prueba de la pasión y la entrega que le dieron es que incluso muchos de ellos perdieron las familias, ¿no? Muchos de ellos perdieron horas y horas de seguimientos que eran incomprendidos por la familia, porque ellos, como el trabajo era secreto, no podían estar conversando o contando las cosas que ellos estaban haciendo. Entonces, bueno, algunos perdieron familia, otros, este... otros trabajos adicionales que tenían en algún momento, pero... pero finalmente les costó caro, ¿ah? Les costó caro. Creo que recién están apareciendo las historias reales de que tuvieron que pagar a esta gente para... para lograr la captura de Guzmán. ¿Cuál fue, digamos, el hecho crucial que permitió abrir la pista? Es un papel. El año 90, el junio del año 90, cuando se interviene en la Casa de Monterrico, al costado del Pentágono, se encuentra la Biblioteca de Miguel Guzmán, y hay un papel determinante. En ese papel están escritos los nombres, los principales, codificados, los principales enlaces que tenía el Comité Central de Sendero Luminoso con el resto de gente que actuaba alrededor. Uno de ellos era, pues, el tesorero, que era el que se encargaba de entregar las remesas de dinero para la manutención de la dirección central, ¿no? Ese papel permitió encontrar escalonadamente, sistemáticamente, a todos los dirigentes que finalmente condujeron a la captura de Guzmán, ¿no? Ese papel fue determinante. ¿Y de dónde salía ese papel? El papel estaba escondido dentro de la biblioteca de Guzmán, era un papel con puño y letra de Guzmán. ¿Y que tenía los...? Sí, los nombres, por ejemplo, en el caso de Arana Franco, que es el tesorero, decía Manuel. El trabajo fue descubrir quién era Manuel, ¿no? Claro. El trabajo era ese. Después, sucesivamente, estaba, por ejemplo, Juárez Cruzat, que era el sucesor, supuesto sucesor de Guzmán, también estaba ahí. La gente del DAO, que era una suerte de secretaría general, que se encargaba de apoyar logísticamente a la dirección central, o sea, todos ellos estaban ahí, en ese papel, pero codificados, como yo. ¿Codificados? Debidamente codificados. Y el trabajo fue encontrar quién era Manuel, quién era Hugo, quién era... etc. Bueno, Manuel era este Sotil, ¿no? Sotil, famoso Sotil. El que se encargaba de la Academia César Vallejo, ¿no? Así es. Sotil era él. Los policías le pusieron ese sobrenombre porque era cimbriante, desaparecía y aparecía. Bueno, casi todos los honderistas tenían ese tipo de actitudes. Y además porque era el hombre que repartía la pelota, pues. Claro. El hombre que distribuía el dinero, fundamentalmente, para el aparato central del sendero. Dicen que le da 20.000 dólares mensuales. Aunque en una determinada época, este, se le... tuvo que separarse porque Almer Guzmán pasa a ser más clandestino de lo que era todavía porque se dan golpes fuertes que le empujan a ser más clandestino. Bueno, pero este papel lo encontraron en la casa. En la casa. En la primera casa. En la primera casa, así es. Pero, ¿cómo llegaron a esa casa? Es decir, ¿cómo...? Bueno, cuenta Benito Jiménez que el año 85 le dio una carta anónima con dos o tres nombres de dos mujeres y la carta anónima era de una señora que estaba denunciando a estas dos mujeres porque su hijo estaba siendo absorbido por su enderio. Entonces, le da dirección, nombre y teléfonos. Entonces, van a buscar a estas dos personas y comienza el seguimiento que después desemboca en la caída, en la intervención de la casa de Monterrico. Esa carta providencial que finalmente permite dar a todos. De acuerdo. Interesante. O sea que, pero eso ocurre muchos años antes. Bueno, sí. Sí. Benito Jiménez dice que no estaban dadas las condiciones, que todavía era incomprendido. Entonces, bueno, él escogió un momento que creía indispensable, ¿no? Reyes Roca lo apoya. Tengo entendido que es un mantilla, digo, un apoyo político en aquel momento también. Yo llegué a hablar con Agustín Mantilla y me dijo que sí, que estaba enterado de todo eso. Y, bueno, ahí empieza el año 90 la captura, ¿no? El 5 de marzo, que es cuando se funda el Caín, ¿no? El Caín con apoyo de Reyes Roca, ¿no? De acuerdo. Bien. Víctor, no sé qué más podemos contar acerca de... Hay algunas partes importantes, por ejemplo, los amores secretos dentro del sendero, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, hay... Bueno, este, ha habido, por ejemplo, había mucha gente, muchas mujeres que estaban enamoradas de Aguilar Guzmán. O sea, siempre estaba rodada de mujeres. Empezando por Marisa Garrioleca, estaba Ana Elieva, estaba Martí Batay, estaba Elena de Paraguay, etc. No, pero Elena de Paraguay era su... Era su mujer. Y otra de las cosas que ya han quedado en un misterio es la muerte de la primera esposa de Aguilar Guzmán, ¿no? Agusta la Torre. Dicen que lograron encontrar en la tumba, y que alguien conoce todavía la tumba, que no quieren aún descubrirlo por no mitificarlo, como ocurrió con la tumba de Dís Lagos, ¿no? Que hasta ahora hay gente que deja unas flores en el cucho. Entonces, prefieren no descubrir esa historia. Y, bueno, aparentemente él estaba con las dos a la vez, creo, ¿no? Eso es lo que no se sabe, ¿no? No se sabe. No se podía ver, solamente ellos saben qué cosas pasó en esos momentos, ¿no? Pero ella tenía una enorme ascendencia en Sendero Guminoso, ¿no? Y se le nota en los videos y en las fotos del velatorio que él estaba bastante oliva en la muerte, en el cepillo y todo, desde Agusta la Torre, ¿no? Por ahí se habla de asesinatos, una serie de cosas, de caídas inclusive, pero eso no ha podido ser probado por nadie. No ha podido ser probado por nadie. Sí, así es. Bueno, pues, lo que es asombroso, por otro lado, es que esto, ninguno de ellos se ha arrepentido, ¿no? Ninguno de ellos ha, digamos, asumido las culpas de su responsabilidad en las muertes y ha dado, digamos, ha renegado, renunciado a estas ideas. Hay una parte, este, que durante el interrogatorio, dos tenientes, el teniente, en aquellos momentos teniente, el teniente Bonilla y el teniente Gil, este, me lo relataron en algún momento, este, hablan de que a Abimael Guzmán le habían engañado en cuanto al número que tenía Sendero Guminoso en ese momento. Hay un informe de Yovanga Parravé que ellos le exhiben, le dice, usted no tenía tanta gente como pensaba. Entonces, él pensaba que ya estaban llegando al equilibrio estratégico, pero por la cantidad de personas que, militantes que tenía Sendero, no podía haber equilibrio estratégico en ese momento. Exacto. Eso fue un engaño doble, se puede decir, porque él engañaba a las masas diciendo que sí, había equilibrio estratégico, y por su parte, Yovanga Parravé le había impedido conocer el informe que no había, este, no tenía tanta gente como pensaba Abimael, ¿no? Y eso se lo enrostran en el interrogatorio después de la captura. Ah, ¿así? Sí, qué curioso. Sí, pues, bueno, además, en los últimos dos años, en el 91, 92, Sendero estaba perdiendo control en el campo. En el campo. No, las rondas campesinas. Porque las rondas campesinas estaban avanzando. Las rondas campesinas fueron importantes para empujar a Sendero hacia la capital. Claro. Ahí también hubo una suerte, pues, del caño, ¿no? Yo creo que ahí Abimael dijo, estamos alcanzando el equilibrio estratégico cuando se dio cuenta de que estaban perdiendo el dominio en el campo por las rondas campesinas. Yo creo que ahí ha habido dispositivos también del gobierno, tanto de la García como la de Fujimori, que ayudaron a que las rondas campesinas fueran un instrumento para poder empujar. Ahí sí creo que hubo alguna decisión política, ¿no? No, claro que sí. A partir de los 90, en todo caso, se dio la orden de darles armas a las comunidades campesinas, las rondas, ¿no? Se repartieron no sé cuánta cantidad de winces. Así es. Y eso fue importante para poder empujar a Sendero hacia Lima, aparentemente como ayudándolo, pero fue determinante para la derrota final. Y es que ahí cambió drásticamente la estrategia, pues, los campesinos, las comunidades, dejaron de ser pensadas o vistas como enemigas potenciales, digamos. Así es. Ellos empezaron a ser consideradas como amigas, digamos. Entonces, el ejército empezó a entrar con alimentos, con ayudas técnicas. Las jornadas cívicas. Las jornadas cívicas, la acción cívica famosa, y con armas para que, ¿no? Entonces, cambió. Entonces, a mí, las mismas comunidades empezaron a delatar, a señalar quiénes eran los senderistas, los miembros de los comités locales de Sendero. Y el apoyo de la población para esto fue fundamental. Claro. Fue fundamental. Sin ellos, habían pasado dos años y no se había podido hacer nada, ¿no? Porque, en realidad, acuérdate, Jaime, estaban en el medio. Por un lado está la Fuerza Armada y por otro estaba Sendero. Sí, pues. Por eso tantas matanzas, ¿no? Sí, pues. Entonces, si no se hacía nada para que estos sean jalados para el lado de la democracia del Estado, evidentemente, no se iba a poder derrotar a ese mundo. No se iba a poder. Así es. Bien, Víctor Tipe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jaime. Felicitaciones. Gracias a ti. Yo quiero agradecer a la revista Voz Pópila que me ha permitido publicar ese libro que ya tiene más o menos 10 años de escrito y que recién sale a circulación. Recién sale a circulación. ¿Cómo en cuanto ha demorado? Es una historia larga. Es una historia larga. Es una historia larga. Es representante de la Cámara Peruana de Construcción que se está quejando de que hay una reglamentación de la Ley de Contrataciones que contradice la propia ley favoreciendo, dándole condiciones especiales y ventajosas a empresas constructoras del extranjero que vienen recién. Regresamos.